¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página strengtharex.com, una carta muy buena de un universitario de Asunción. Quiere saber qué comida es la mejor post-entrenamiento. O sea, después del entrenamiento, Asunción, una ciudad muy bella, Paraguay, muy bello país. Yo estuve ahí en 1990, hice unas escalas ahí y la verdad, pude cambiar mis dólares por guaraní y me compré una flauta muy bonita. Es un país muy bonito. Bueno, la mejor comida post-entrenamiento debería ser alta en proteína, alta en carbohidratos, no necesariamente alta en grasa. Lo que usted quiere es proteína para la recuperación muscular, quiere carbohidratos para restablecer los niveles de glicógeno y también para darle energía, porque después del entrenamiento muchas personas están que se están durmiendo, están cansadas, los carbohidratos van a asegurar esa energía post-entrenamiento. La grasa no es tan necesaria después del entrenamiento porque la grasa lo que va a hacer es que va a retrasar el proceso digestivo y usted lo que quiere es un proceso rápido para que esa proteína llegue a los músculos afectados y carbohidratos para la energía. Yo diría cualquier tipo de carne con poca grasa puede ser soya, puede ser lentejas, puede ser frijoles, puede ser... Todas estas cosas se comen con arroz o con batuta. No recomendaría carbohidratos simples, no barras de chocolate, no helados, pero sí carbohidratos complejos. Arroz blanco es aceptable, pero lo máximo es que sea proteína, carbohidratos y mucha, mucha agua. Mucha, 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 mucha agua, sobre todo si están usando productos de creatina. Yo estoy hablando únicamente por mí mismo, lo que funciona para mí, yo soy vegetariano, pero yo sé que ustedes comen carne, yo haría proteínas, carbohidratos y agua, pero personalmente no grasa. Yo no soy médico, no soy entrenador personal, no soy dietista, únicamente soy un tipo con un micrófono y una cámara y una audiencia.